Más del 50% de los albergues temporales que se tenía el año anterior para la temporada de lluvias y huracanes sufren daños por otis, que los inhabilitan para operar como tal ante la proximidad de los temporales. La Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de Acapulco informó que se tienen listos únicamente 35 de los 76 refugios temporales oficiales en caso de emergencia en el periodo de tormentas que inicia el próximo 15 de mayo. Efraín Valdés Ramírez, Coordinador de Protección Civil, reconoció que los daños en los inmuebles no han sido solventados. Las escuelas públicas son las que generalmente se utilizan como albergues, ya que cuentan con espacios amplios, canchas techadas y baños, pero ahora la lista se redujo a menos de la mitad. Cubriendo todo el primer cuadro, pues el municipio de Acapulco, son 35. La semana pasada se terminó el recorrido. Hace ocho días terminaron. Destacó que se están limpiando los canales y cauces pluviales y se tienen contabilizadas cerca de 5.000 familias que viven en zonas de riesgo. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.